En Magic the Catherine son múltiples las semejanzas entre ciertas cartas y el mundo real. Ya se ven con personajes de cine, hechos históricos e incluso personas. Pero en esta última expansión han conseguido hacer referencia al universo de la mitología nórdica al completo. Yo soy Manolito. Y yo Alejandro. Y hoy vamos a presentar las similitudes que existe entre Cardi y la mitología nórdica. ¡Vamos! Empecemos con los dioses. Como no podría ser de otra forma, el primero será el gobernante supremo de Asgard. Padre todo, el Ojo de Fuego, Odín. Y este dios tiene su semejanzas con Ardur, dios del cosmos. Este es de color azul, en referencia a la magia y la sabiduría. Y ambos cuentan con pájaros por mascota. Y además los dos tienen una presencia poderosa. Continuamos con el dios más conocido de todo el universo nórdico. Thor, el dios del trueno. Quien también tiene su propia alusión a través de Thoralf. Dios de la furia, al cual se le ha otorgado el color rojo para representar su ira en batalla y su característico color rojizo de la barba. Al darle la vuelta a la carta, encontraremos el martillo de Thoralf, que podemos identificar como el martillo de Thor. Además, puede lanzarse por dos de maná y volver a su dueño al igual que el Mjolnir. En tercer lugar, contamos con Tyr, dios del valor. Y para hacerle referencia, contamos con Halvar, dios de las batallas. Ambos son grandes guerreros que demuestran su validez en el campo de batalla. Caracterizados por el color blanco, prueba de su esplendor. Además, su primera habilidad permite a los aliados la posibilidad de dañar dos veces, como la batalla contra Fenrir. La siguiente puede ser una de las similitudes más difíciles de ver, pero aún así queríamos contar con ella en nuestro vídeo. Yon, diosa de la abundancia y quien otorga la vida eterna al resto de dioses. Tiene su semejanza con Esika, diosa del árbol. No hace falta decir por qué tiene el color verde en su carta. Y al igual que esta da de comer al resto de dioses, a nosotros nos nutre con maná para poder lanzar nuestros hechizos. Para finalizar los principales dioses, nos podríamos terminar con otro que no fuese Loki, el dios del engaño, que está representado por Valky, dios de las mentiras. La transformación en Tybal y la capacidad para convertirse en otras criaturas hace brillar su habilidad para el engaño. Es de color negro como símbolo de la traición, el embuste y el juego sucio. En cambio, asertiva, podemos observar que es de color random, que bien podría significar la locura que existe entre ambos personajes. Toma, la serpiente del cosmos, hace referencia a Jürgen Gander, uno de los hijos de Loki. También apodada la serpiente del mundo. En Magic, para que no nos quepa duda, de su inmensidad podemos observar que en las imágenes de la carta, la serpiente es descomunal, ya que parece no tener fin. Pero además, en el arte alternativo, podemos alcanzar a ver Thor luchando contra ella. Es un hecho que sucede en la mitología nórdica durante el Ragnarok. En segundo lugar, Toski, portador de secretos. Esta ardilla guarda enormes similitudes con Ratatosk. Ambos viven en Indrasil, viajando de rama en rama y, haciendo honor a su título, portador de secretos, este es quien entrega los mensajes más importantes a los dioses y diosas. Al igual que pasó con la anterior bestia, Coma, en su versión de alternativo, también podemos observar una representación más fiel a la mitología real. En tercer lugar, Sarul, devorador de reinos. A continuación presentaremos al otro hijo de Loki, Henry, el lobo gigante. Es una de las principales criaturas que toma en papel en el Ragnarok, donde se libera de sus cadenas. Como es conocido por devorar reinos, con su segunda habilidad, puede acabar por completo con todos los permanentes, que no sean tierras, que se encuentran en el campo de batalla, tal como lo haría el gran lobo. Para terminar la referencia, queremos hacer unas menciones de honor a cartas que hemos decidido no añadir para no alargar el vídeo más de lo necesario. El árbol del mundo es similar a Indrasil. Los diez reinos conocidos son bastante semejantes a los nueve mundos contenidos en Indrasil. Un Ruinascar es equiparable, tal vez, a un mini Ragnarok. El puente prismático es muy similar al Bifrost. Y el carruaje de Essica podríamos asemejarlo al carro de Freya. Tanto los gigantes como los ángeles hacen referencia a los Jotun y Valkirias de la mitología nórdica. Si os ha gustado este vídeo un poco diferente de la mecánica principal del canal, o si sabes alguna referencia que nos hayamos olvidado, dejadnos aquí abajo en la caja de comentarios. Y si queréis otro vídeo como este, o con la misma temática, reventad a like este vídeo y suscribiros. Y por supuesto, no olvidéis de darle a la campanita. Un saludo y hasta otra. Adiós. ¡Gracias!